La modelo Alba Carrillo y el periodista Santi Burgoa han puesto punto final a más de dos años y medio de noviazgo, tal y como ha desvelado María Patiño este domingo en Socialite. La colaboradora de ya es mediodía Fresi y el presentador de Telemadrid han pasado por varias crisis durante la relación pero, según el programa que se emite los fines de semana en Telecinco, una posible infidelidad habría sido el detonante de la ruptura definitiva. Y es que Alba Carrillo podría haber encontrado la ilusión en otra persona muy cercana a ella ya que, según Socialite, se trataría de un compañero de trabajo de Mediaset. A través de una imagen en sus redes sociales, la madrileña de 35 años anunciaba, aparentemente sin ninguna pena, su nuevo estado civil, soltera otra vez. Lo ha hecho a través de una historia en su cuenta de Instagram en la que se la ve posando de espaldas en la boda de unos amigos. Alba Carrillo y Santi Burgoa han dejado de seguirse mutuamente en las redes sociales y han puesto tierra de por medio. La verdad es que yo intuía que algo estaba pasando en su vida porque observo mucho a las personas y no me ha sorprendido la noticia de la ruptura. Respecto a la presunta infidelidad, no puedo aportar nada. Veremos a ver qué es lo que dice Alba esta próxima semana, pero sí que es cierto que yo la veo feliz, tranquila, serena, ha manifestado María Patiño, a quien la noticia no ha pillado por sorpresa. La ya expareja se conoció en el set de maquillaje de Mediaset, cuando ambos colaboraban en distintos programas del grupo de comunicación. Entre ellos hubo un gran feeling que les ha hecho estar juntos durante algo más de dos años y medio, dos años y medio en los que Alba Carrillo y Santi Burgoa no han dejado de dedicarse muestras de cariño a través de las redes sociales.